Buenos días, tardes o noches, según cuando veas este vídeo. Vamos con un problema de probabilidad. Noticia ha denunciado que tenemos un agricultor cuya distribución de las manzanas que ha cosechado es una distribución normal, una de las distribuciones de frecuencia de variable continua que más se ve en los problemas, ¿verdad? Y resulta que esa distribución normal tiene una desviación típica de 20 gramos. Con ese dato nos solicitan que calculemos cuántas manzanas, cuál es el tamaño de la muestra, nos dice, cuántas manzanas tendríamos que coger para que el 93% de ese conjunto de manzanas esté en un intervalo de amplitud 8 gramos. Pues vamos a reducir todo esto para conseguir con nuestras fórmulas de la distribución normal encontrar el número n, el tamaño de la muestra, que nos da todas estas características. Para ello, recordamos que el intervalo de confianza siempre lo construimos como la media de nuestra muestra menos el error cometido y la media más el error. De manera que si yo tengo un intervalo que está centrado en la media, me voy hacia aquí el error y hacia el otro lado también el error, significa que todo esto es la amplitud de mi intervalo desde el inicio hasta el final. Y como la amplitud nos han dicho que es 8 gramos, que es lo que queremos que cumpla nuestra muestra de manzanas, pues no queda otra cosa que el error sea justo la mitad, está formado por dos veces el error. Pues ya tenemos un dato para poder usar en nuestro cálculo del tamaño de la muestra. La segunda característica que tenemos es que el intervalo de confianza lo queremos al 93%. ¿Esto cómo lo traducimos? Pues muy sencillo. El 93% de nuestras manzanas tiene que estar dentro de ese intervalo. Pues recordamos que la distribución normal sigue una distribución simétrica, algo así el dibujo, ¿verdad? De manera que aquí quiero que esté el 93% de las manzanas. Todo esto tiene que estar formado por el 93%. Como toda la función de densidad es el 100%, el total significa que este trocito más este tiene que ser un 100 menos 93, 7%. De manera que aquí tengo el 3,5, la mitad de 7, y aquí el 3,5%. ¿Por qué hablamos de estos dos trozos? Porque en la tabla de la distribución normal, aquella en la que tenemos un montón de números que notan la probabilidad, lo único que podemos calcular es la probabilidad de que nuestra variable sea menor o igual que un número. No podemos calcular que el 93% esté entre dos valores. Luego tenemos que llevar esto a la probabilidad de Z menos o igual que un valor. En concreto, que este valor. Para ello, separamos los dos trozos que me sobran, y eso significa que el valor de K que necesitamos tiene que tener de probabilidad la suma del 93% del intervalo de confianza más 3,5%, que es 96,5%. ¿Dónde miro esto? Pues lo he dicho, ahora ya lo puedo mirar en la tabla, porque estamos calculando la probabilidad de Z menos o igual que un número. Toda esta probabilidad. Y nos hemos facilitado de que la función normal es simétrica, y que este trozo me deja dos trozos iguales a los lados. De manera que yo ahora voy a mi tabla de la distribución normal 0,1, y como quiero que la probabilidad sea 0,965, dividiendo para 100, ¿verdad? Tengo que buscar en mi tabla donde está el 0,965. Os recuerdo que aquí nos aparece la probabilidad dentro de la tabla. Y aquí, en los valores que seleccionemos donde cumpla el 0,965, estos dos valores me dan el valor de K. Buscamos la probabilidad en nuestra tabla, y nos resulta que para la probabilidad 0,965, el valor de K no es otra cosa que 1,81. Es decir, aquí habréis seleccionado el 1,8, y aquí el 0,01, que sale 1,81. ¿De acuerdo? Bueno, pues con este dato ya nos podemos ir a la fórmula del error y calcular el tamaño muestral. Vamos a despejar primero la n, el tamaño, y después ya sustituimos los valores. Vamos a ello. Para poder despejar raíz de n, aquí necesito multiplicar por raíz de n, y así desaparecerá, pero si lo hago en un lado del igual, lo hago en el otro. De manera que, haciendo desaparecer esto, ya tendríamos raíz de n en el primer miembro. Si yo quiero que esta e desaparezca porque quiero calcular aquí la n, dividimos todo para e, y también dividimos el segundo miembro en los dos lados. Y fijaos lo que sucede. Eliminando la e de este lado me queda raíz de n, eliminando raíz de n aquí me queda z sub alfa medios, que sabemos que corresponde con este valor de K que hemos calculado, sigma, desviación típica, que la teníamos en el enunciado, y el error que lo hemos calculado sabiendo la amplitud. Aquí no hace falta más que elevar al cuadrado todos los miembros, primero y segundo, y me queda que z alfa medios por sigma partido el error elevado al cuadrado, me va a dar el tamaño de n. El tamaño de n a mí me ha quedado 81 y un poquito, ¿verdad? Por lo que significa que n tiene que ser mayor o igual que 82. ¿Qué quiere decir esto? Que si cogemos 82 de nuestras manzanas o un número mayor, el 93% de ellas, con una amplitud de 8 gramos, van a cumplir los criterios que me piden. Vamos al apartado B. En el apartado B nos piden el intervalo de confianza, es decir, nos piden el gramaje, los gramos, extremo inferior y el extremo superior, de lo que va a suceder con nuestras manzanas. Y hemos seleccionado en total 12 manzanas. Eso es el tamaño de la muestra. La desviación típica, venía ya en el enunciado, son 20 gramos. Y las 12 manzanas, tenéis aquí arriba los datos completos, pues aparecen con sus gramos. Tenemos 178, 221 y así las 12 manzanas. El intervalo de confianza también lo quieren al 93%. Luego ya nos dan un dato, que lo hemos calculado en el apartado A, que el Z sub alfa medios, la K que aparece en nuestra tabla, no era otra cosa que 1,81. Tenemos que buscar, repartir el 93 a los dos lados lo que sobraba, y nos quedaba que Z sub alfa medios es 1,81. Para el intervalo necesito la media menos el error, y la media más el error. Y el error se calcula con toda esta fórmula Z sub alfa medios que lo tengo, sigma, que también nos lo han dado, el tamaño de la muestra que es 12, luego ya podemos calcular el error, no es otra cosa, que 1,81 por la desviación típica, dividido todo ello para raíz de 12, que es el número de datos que nos han dado. Aquí al calcular eso me da 10,45, con dos cifras decimales, y esto es el error que cometemos con esta muestra de 12 manzanas. Y ahora me falta calcular la media, pero resulta que ya nos han dado que tenemos las 12 manzanas, luego el calculado de la media, no es otra cosa que sumar todos los pesos que nos han dado, 178 más 221, pongo puntos suspensivos, hasta el 224. Todo ello dividido entre 12, que es el número de manzanas. Así calculamos la media con la que poder construir mi intervalo. Me queda 204,75. Esto será la media de gramos de las manzanas. Y con la media y el error que hemos cometido, no nos queda otra cosa que escribir el intervalo. Será la media menos el error, es decir, 204,75 menos el error, en nuestro caso sale 194,3 gramos, hasta, si queréis ponemos punto y coma para distinguir, 204,75 más el error, que será 215,112. Si no me he equivocado, esto es el intervalo que me pedí de confianza, donde se encuentran todas nuestras manzanas. Y con esto ya hemos resuelto el problema de distribución normal. ¡Un saludo! ¡Un saludo! Gracias. ¡Gracias!